Gotas de Misericordia presenta El Cristo Negro de Esquipulas Centenares de miles los peregrinos que acuden a besar la imagen y abrazarse a sus pies trayéndole sus cuitas, sus penas y su gratitud Allí donde late el corazón de América Central, a 10 kilómetros de Honduras y a 22 de la República del Salvador, en el oriente de Guatemala se levanta un hermoso y antiguo volcán ya apagado con un nombre sonoro y decidor de tiempos antiguos El Quetzatelpeque, el Cerro del Quetzal, pájaro emblemático del alma guatemalteca Hace algo más de 400 años atrás la población que hacía poco se había sentado a los pies de ese cerro y que llevaba el mismo nombre quiso tener una imagen del Crucificado para poder venerar en ella el misterio de salvación realizado por nuestro Señor Jesucristo y pidieron que se le tallara en tamaño casi natural un Cristo Crucificado Para poder pagar su costo, todo el pueblo realizó durante dos años un trabajo comunitario Un terreno de la comunidad fue dedicado a la plantación de algodón y en él trabajaron todos Con lo cosechado se pagó su costo al tallista de la capital y la comunidad tuvo su Cristo Andando el tiempo, ese gran crucifijo fue trasladado a la vecina ciudad de Esquipulas donde quedaría custodiado en el santuario que es el corazón latiente de la religiosidad centroamericana Lo que es Guadalupe con su devoción a la Virgen Morena de Juan Diego Lo es Esquipulas con su Cristo Negro Lo del color se debe a la madera en la que está tallado y quizá también al tiempo acumulado en estos más de 400 años Son centenares de miles los peregrinos que acuden a besar la imagen y abrazarse a sus pies trayéndole sus cuitas, sus penas y su gratitud y estos miles se vuelven un millón y medio en la Semana Santa y en otras festividades Son atendidos por una comunidad de monjes que día a día celebran allí la liturgia y la eucaristía y también reciben y alientan a los peregrinos de todo el mundo pero en especial de México y América Central escuchándolos en la confesión de sus pecados y bendiciéndolos en el nombre de Cristo crucificado el Cristo Negro de Esquipulas Su imagen unida a la de Guadalupe viene recorriendo los caminos de nuestra patria grande uniendo a nuestro pueblo que tienen una raíz americana común una historia compartida y un destino de unidad aún por realizar Los dos grandes amores de nuestro pueblo católico latinoamericano la cruz de Cristo y la madre de Jesús han querido quedar plasmados en estas dos imágenes que recorren nuestra América de Norte a Sur en esta novena de años que nos permitirá entrar en el tercer milenio Ayúdame a llegar a más personas ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos